Tú no tuviste que haber hecho eso en primer lugar Cállate Cállate tú, vamos a hacer la eliminación Bienvenidos a la eliminatoria, amigos Primero vamos a ver quién se ganará el premio Hace lo ganó, gira la rueda Puedes escoger el concurso Ahora vamos a la eliminación El pastel de hoy será un pastel de cumpleaños Vizril y Beso de Moza no deben preocuparse Porque con un cero y un cero por ciento ¡Los dos están a salvo! ¡Sí! Y con estos dos vamos a revelar los votos en 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Espera! Aquí está mi propuesta A ver, vamos a ver Bueno, no está mal, pero eso sí Chao a... El japonés Su siguiente concurso será darme un objeto a mí Hay distintos objetos en el mundo Pero hay unos mejores que otros El equipo con el peor objeto estará a eliminación No valen centros generadores ¡Ya! ¡Oh! Oye, ¿qué es esto? No lo sé A ver, dale a ese botón de aquí Oye, mira lo que encontré Yo creo que eso se vería mejor en ti Oye, no vuelvas a hacer eso de nuevo Oigan, ¿qué es esto? Definitivamente voy a ganar con esto Sé que se puede Vamos a ver qué objetos encontraron Wow, son dos Son dos temperas A ver, vamos a ver qué es el primero Efectivamente, ¿cómo lo sabía? A ver, este Wow, le dio un mejor toque Eso le da un 9.4 de 10 A ver, ¿qué es esto? Eh, este, hola 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 Bueno, esto se gana un 8.6 de 10 ¿Ustedes creyeron que iban a ganar con esto? Gente, voten en mi comunidad El que tenga más votos en para el premio Se llevará el premio Y el que tenga más votos en para eliminar Será eliminado Chao Y nos vemos en EPOS 5 ¡Lumpo mary! ¡Lumpo mary! ¡Buen asíbal! 20 Gracias.